mirá lo que dice atrás yo soy el hijo pero no solamente eso pero no solamente eso sino que él cuando se presentaba los sanaba, los libertaba les enseñaba la palabra y no solamente eso él no decía yo soy el profesor que hice esto, que hice lo otro él no se presentaba así él no hablaba de sí hoy por hoy tienen que presentarle el hermano Oscar apóstol la banana el chocolate y todo eso ahí está pero vos sos un siervo de Jesucristo se acabó, se terminó sos un siervo de Dios es un siervo inútil hicimos lo que teníamos que hacer pero a veces es lindo a veces que nos pongan nombres ya está, aunque diga siervo de Cristo pasa que nadie quiere ser siervo todos queremos ser como Jesucristo pero bueno si leemos un poquito él dijo vino a servir y vio vio que en cada uno de su exposición Jesús nunca nunca dijo cosas de él nunca habló de él no, no siempre hablaba del Padre siempre hablaba del Padre y de las cosas que podían ocurrir en el momento en el momento en el momento y para que entendiera él hablaba con cosas singulares en parábolas que pasaba dentro de la sociedad como por ejemplo hablaba de la semilla hablaba de del pasto de la hierba así es todas esas cosas él hablaba con él para que puedan entender ve como se seca esta planta así es la vida del hombre así es un día está floreciendo un día está todo bien y al otro día se muere así es así que la palabra de Dios nos enseña a mostrar eso en cada una de nuestras vidas que sin amor nosotros nada podemos hacer porque de la misma manera que yo te enseño a vos que sos el que me está oyendo voy a morir así es no vamos a estar no vamos a estar en la misma cosa así que si nosotros tomamos esa cultura de poder entender aleluya de que él siendo el maestro el señor de los señores nunca se jactó de decir mirá acá estoy yo eh judíos estoy acá si si no no él dijo cada vez que se presentaba decía hijitos míos que como que trataba con una con ese amor amén dice aprender como yo hacer manso y humilde de corazón wow es decir aprender o sea que aprender significa un ejercicio aleluya es un ejercicio diario de no subir el yo arriba del caballo claro a veces somos yo 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 y el señor no está por ahí claro aleluya dice la palabra la palabra de dios en el capítulo del verso 4 este es lo más lindo el amor es sufrido si es benigno el amor no tiene envidia el amor no obra sin razón no se ensancha no se jacta amén gloria a dios que quiere decir con esto hermano que el amor es sufrido es sufrido vamos a sufrir que quiere decir el señor cuando te dice el amor de él el amor es sufrido claro porque nosotros ver ah si yo soy el pastor él está acompañándonos el otro hace el otro aquello hace el otro amén pero siempre alguna macarita nos mandamos y si siempre alguna travesura nos mandamos y si ay pastor como se va a mandar una travesura si hermano nos mandamos una travesura y de repente el señor dice que paso claro y nos perdona así es aleluya y sufrimos eso claro sufrimos porque no queremos hacer así encontramos hacer el amor por eso el amor o sea el amor de él yo te amé a vos mientras vos me traes el pancito claro mañana no me da más el pancito ya no le damos más buscar si claro el amor de Dios no es así el amor de Dios hoy le falta con el pan mañana le da el pan pasado no le da el pan y él te va a seguir amando a mí así es no cambia nosotros le fallamos al señor le mentimos al señor hacemos tantas cosas al señor amén y le prometemos le prometemos algo al señor no lo cumplimos al señor claro amén somos desobedientes amén pero él dice nos siga amando nos siga amando amén él nos sigue amando por eso dice que el amor es sufrido por eso nos enseña a nosotros no importa que hablen de vos no importa que hagan lo que hagan de vos vos amálo igual claro amén hacé lo que hizo Cristo amén hacé lo que hizo el señor aunque es difícil y si pero tenemos que lograrlo lo podemos lograr en él amén porque cuando lo miramos en él dijo haz lo que yo hice el padre y yo somos uno entonces el espíritu santo nos ayuda amén porque solo no podemos eso es lo importante y eso es lo que estamos hablando hoy en esta noche que el amor de Dios tiene esta característica amén pero es con la ayuda del espíritu santo no solo no podemos amén no 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 tenemos que saber esto es para palabra para palabra sazonada para aquellos que conocen la palabra de Dios claro para aquellos que que no conocen la palabra de Dios que están escuchando por primera vez esto va a llegar a través de un tratamiento con Dios así es amén es como cuando te va al médico viste claro si vos estás enfermo tenés que ir al médico y ahí él te va a dar un tratamiento un diagnóstico un diagnóstico y te va a dar un tratamiento para que vos digas tengo que hacer tal cosa claro nosotros o sea ya pasamos por el médico claro ya conocemos la palabra de Dios ahora estamos pasando por el tratamiento incluso dice la palabra en la otra partecita dice es benigno es benigno amén es bueno es bueno y si amén el amor de Dios es bueno no tiene malicia no tiene malicia no tiene malicia amado sea el nombre del Señor cosa que es difícil de entender eso pastor amén el amor no tiene envidia claro amén ay no mirá tengo envidia al hermano porque esto tengo envidia al otro porque esto no porque aquel no hermano porque o sea de la misma manera que vos sabés yo también lo puedo saber así es de la misma manera que el otro quiere aprender si yo quiero lo puedo lograr así es amén lo importante es poder lograrlo así es no puedo cantar nada así bueno o sea todos no vamos a ser hermanos uno va a ser pie otro va a ser dedo cada luvia nadie quiere ser pata y no amén porque tiene olor y si pero bueno si no estaría eso todos nos estaríamos cayendo cada rato y si o andaríamos arrastrados como la víbora a los tropezones amén pero en cambio el Señor nos dio pie aleluya para que podamos bendecir amén amén por eso no tenemos que tener envidia si vos sabés gloria a Dios porque para qué causa estamos trabajando para la obra del Señor si uno sabe lo compartimos amén lo compartimos porque de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar vio que como era no sé yo soy yo no soy uno no sé de esas personas que que no podemos poner precio a las cosas que aprendimos vio que puede decir yo voy a ir a una a escuchar una pregación tengo que pagar entrada como tengo que pagar entrada el Señor no me hizo pagar entrada de gracia recibimos y de gracia debemos dar amén de gracia debemos dar o sea yo creo yo creo hermanos que que el obrero es digno de su sedad así es amén pero de pagar una entrada no y no no por qué porque realmente Dios te Dios pero quién es el que paga el Señor el Señor es el que te da el Señor le paga amén vas a recaudar mucho más aleluya cuando vas de corazón amén a dar y el Señor va a decir me viene a dar y uno y uno da aleluya porque sabe conforme y también la necesidad porque la necesidad el Señor solo lo sabe que uno está padeciendo y Dios obra y Dios Dios se encarga claro porque si nosotros no estamos ocupando o estamos trabajando en su obra yo creo y lo afirmo muy muy fervientemente de que Dios nos va a dar conforme a lo que nosotros necesitamos no a lo que yo quiero para qué quiero más yo quiero más para comprarme un cero kilómetro para qué quiero más no yo quiero Dios me va a dar conforme a la voluntad de él a la voluntad de él a lo que Dios ha dispuesto para mí para mí para ver si yo también puedo cuidar a mí me ha pasado hermano como yo siempre le comento de poder ser tan ansioso en lo que uno tenía descuidé el amor de Cristo dije no esto es todo mío no no es nada tuyo bueno crees que es así está bien todo tuyo ahí está es tuyo y de repente me quedé sin nada amén entonces cuando uno empieza a aprender de la palabra de Dios y conoce la palabra de Dios amén de que no tenemos que tener envidia porque a veces ¿qué pasa? uh viste el vecino se compró 10 kilómetros como estábamos hablando el otro día aleluya claro si viene si aquel anda mal dice vamos a ser igual vamos a ser mal para que ande así no va bien claro no es así no vamos a salir a matar para hacer el bien no 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 eso es el mundo piensa que lo de Dios el enemigo te hace creer amén que nosotros vamos a estar bien si andamos haciendo andamos cosas mal amén pero la cosa buena es la que tiene que abundar en nuestros corazones amén amén así es dice la palabra de Dios amén acá pero aún hay envidia en las cosas ministeriales hay celos celos de envidia eso es envidia eso es envidia claro envidia y esa es envidia el celo es una envidia claro amén claro porque nosotros debemos estar contentos con la con la gracia que Dios ha puesto en usted yo tengo que estar contento ¿por qué? porque cada uno le ha dado Dios una una forma de predicar o de hacer las cosas usted tiene la gracia de decir bueno a mí me gusta hacer le hice un templo para el Señor y le y lo ha hecho con todo cariño con todo afecto para que los hermanos estén bien y es su visión y está bien ahora yo tengo otra forma de que de mirar y no porque eso usted lo que usted la visión suya esté mal ni la mía tampoco es la parte de la multiforme manera de entender ¿y cómo se conjuga un cuerpo? en distintas formas así es amén así es en amor yo pienso que no no se va a mover la mano claro no se va a mover la mano la mano se va a mover porque la cabeza dice que se mueva y si si Dios no manda a mover uno va a decir bueno uno va a hacer una cosa porque la mano derecha escribe pero la mano izquierda no escribe lo mismo que la mano derecha así es pero sabe hacer otras cosas está en apoyo porque cuando tengo que hacer fuerza con esta mano y no me alcanza la fuerza con la derecha viene la izquierda y te hace hurtas vamos a sostener y eso es la mano de Dios por eso no tiene que haber envidia o sea son distintas maneras de ver en la iglesia vamos a encontrar miles de maneras de ver así es porque o sea que uno de una forma otro de otra forma miles de pensamientos pero todos los pensamientos tienen que estar fundados ¿dónde? en la roca así es amén para que eso nos lleve a la bendición amén y derribar ese pensamiento no decir que me gusta me gusta lo que tiene el hermano claro sí claro hacemos esas cosas donde no ayudan y donde realmente nosotros podemos cambiar ese pensamiento amén usted que está en la iglesia no puede cambiar ese pensamiento ¿cómo puedo hacer al hermano para ayudarlo para que mejore o cómo puedo hacer yo recuerdo que que bueno cuando los hermanos muchos hermanos comienza recién a cantar uno empieza por un lado el otro empieza por el otro y los animábamos para que para que sigan para que avancen y sin embargo después a través del tiempo vemos una coordinación espectacular pero es porque necesitaban pulirse necesitaban ayudarlos tenían que tenían que ellos mismos encontrarse entre ellos amén porque por ellos no porque ustedes hacen mal porque aquel hace bien que ellos se busquen su manera de ver y puedan concordarse amén y funcionen bien para que puedan funcionar y la palabra de Dios tiene que ser bendecida con esto amén dice la palabra de Dios el amor no obra sin razón claro amén así es no se ensancha claro amén no se tiene que viste que lindo que canté hoy que bien que predico que unción que cayó hoy estuvo de bueno decía un pastor aleluya hoy estuvo buenísimo la predicación y quien predicó yo bueno pero hagamos un salvataje amada audiencia tengo que reconocer el día el día martes el pastor se mandó una predicación hermoso buenísimo que aún todos los hermanos quedaron digamos se nota se nota que que usted está buscando el señor así que bueno lo animo hemos recibido estábamos comiendo yo le digo estábamos comiendo arroz pero de repente vino un churrasco un churrasco ahí bien bien fervoso que saboreamos todo y hasta el día de hoy estamos estamos contentos porque porque es lo que hace bien la palabra se salió de la palabra lo llevó a la verdad que es la palabra y eso fue que le edificó a la iglesia le hizo muy bien así que le quiero comentar que le hizo muy bien a la iglesia a mí también en lo personal yo lo observo mucho y cuando cuando tengo algo que decir se lo digo no hay problema pero cuando hay que decir que estamos bien hay que decirlo amén hay que mencionarlo gracias hermano por eso porque el señor a veces nos va capacitando así es y eso es lo bueno mejorando porque vemos un ante y un despejo un valentín antes y un valentín de hoy que lo vemos diferente nosotros nos quedamos con este el viejo no queremos nos queremos que vuelva que cierre esa puerta de esa empresa no queremos saber nada si a veces uno se pone el otro día hablaba con el señor a la mañana en mis horas en mi tiempo de de como se dice cuando devocional de mi devocional a la mañana le llevo ahí la biblia leo escudrimo un poco la palabra de Dios amén y hablo con el señor amén y me interesa gloria de Dios de poder en estos tiempos gloria de Dios de que uno ya está más libre le digo al señor yo no tengo pensamiento que tengo que salir a las 6 de la mañana a trabajar no tengo que hacer esto no tengo que hacer aquello buscar de su presencia analizar como llegar al corazón de los hermanos amén llevarle amén porque yo soy el como pastor tengo que llevar a pastos frescos a aguas delicadas amén donde reposar porque yo lo llevo al diachuelo más vale que van a salir todos lastimados van a salir todos ulcerosos amén las almas entonces tenemos que tratar en lo posible de buscar la bendición de Dios amén a través del espíritu santo y él lo va a llegar a todo lo que el señor yo sinceramente no recuerdo ni lo que prediqué aleluya porque cuando el señor te lleva realmente donde es cuando nosotros dice el señor usa mi vida amén y ahí es donde el señor usa así que bueno pastor siga en esa línea que creo que vamos a crecer y vamos a vamos a hacer mucho más amén cuando la cabeza está bien el resto está bien así que yo lo animo sí bueno y vemos que la iglesia está creciendo amén porque hoy pudimos comprar esa esa consola nueva pudimos hacer algunos cambios agradecer a cada uno de mis hermanos amén a través de estos medios ya lo dije delante de la de ellos pero le vuelvo a repetir que estoy agradeciendo porque de una manera u otra hasta incluso para la comida los días jueves aleluya la hermana hoy puso a hacer las ventas y le está yendo muy bien aleluya así que estamos orando o sea que estamos trabajando amén cuando nos ponemos atrás vio que cuando la fábrica empieza a trabajar y empieza a producir es porque algo bueno está haciendo está algo bueno amén y eso me llena el corazón yo cuando le decía ayer a la hermana amén saqué todas las cosas pero estaba todo ordenado amén esta cajita para esta esta cajita para el otro todo enumerado todo nombre amén y eso fue para mí una bendición amén y eso quiere decir que estamos creciendo amén así que que bueno que bueno sigamos adelante trabajando todos juntos amén yo necesito tanto del hermano Oscar necesito tanto de la hermana Beatriz necesito tanto de la de mi amada esposa amén para llevar este camino tan lindo amén gloria de Dios que un día me encontró en la calle gloria de Dios sin Dios sin fe sin esperanza y me levantó con mucho dolor con muchas penas pasé muchas muchas circunstancias gloria de Dios pero aquí el Señor me dijo bueno ahora es el tiempo de la bendición amén y eso estoy muy agradecido yo sé que hay algunas cosas algunas cosas que hay que acomodar pero ya el Señor se va a encargar de acomodar todo amén porque yo también le estoy reclamando gloria de Dios que todas las cosas que Él me prometió lo quiero ver amén amén lo quito sea el nombre del Señor así que es muy lindo gloria de Dios aleluya y a lo mejor me falta amor y si porque a todos nos falta un poquito aleluya amén pero trato de no jactarme gloria de Dios en que estoy acá porque soy si yo no estoy no marcha aleluya doy gracias a Dios aleluya por los compañeros que tengo amén aleluya por mi amada esposa que me acompaña por cada uno de los hermanos que se están preocupando se están ocupando la verdad que están trabajando están creciendo están creciendo así que es una bendición muy grande aleluya y que día tras día podamos entender aleluya que el que le va a pagar es el Señor así es Él es el único que paga y paga bien así es así es bueno estamos gracias tenemos una salabanza por ahí amén salúya tratamos una una alabancita de Dios para mí tomámonos mate tomámonos mate esta montaña se moverá Se moverá, se moverá, esa montaña se moverá Aclamada Dios, con alegría a toda la tierra, canta la gloria de su nombre Aclamada Dios, con alegría a toda la tierra, canta la gloria de su nombre Poner gloria en su alabanza, decir adiós, con asombrosas son tus obras Poner gloria en su alabanza, decir adiós, con asombrosas son tus obras Poner gloria en su alabanza, con asombrosas son tus obras Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra, canta tu nombre Toda la tierra, canta tu nombre Aclamada Dios, con alegría a toda la tierra, canta la gloria de su nombre Aclamada Dios, con alegría a toda la tierra, canta la gloria de su nombre Poner gloria en su alabanza, decir adiós, con asombrosas son tus obras Poner gloria en su alabanza, decir adiós, con asombrosas son tus obras Poner gloria en su alabanza, con asombrosas son tus obras Poner gloria en su alabanza, con asombrosas son tus obras Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra, canta tu nombre Si quieres sentir a Dios, alábale Porque se mueve en medio de la alabanza Si quieres sentir a Dios, alábale Porque se mueve en medio de la alabanza Oh, no, no, a la distancia no Acércate a la altar, donde se encuentra Dios Oh, no, no, a la distancia no Acércate a la altar, donde se encuentra Dios Si quieres sentir a Dios, alábale Porque se mueve en medio de la alabanza Si quieres sentir a Dios, alábale Porque se mueve en medio de la alabanza Oh, no, no, a la distancia no Acércate a la altar, donde se encuentra Dios Oh, no, no, a la distancia no Acércate a la altar, donde se encuentra Dios Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Tengo a Jesucristo Dentro de mi ser Tengo a Jesucristo Dentro de mi ser Por eso confío en Cristo mi rey Por eso confío en Cristo mi rey Como el río llego viva Que salta de arriba y que llego adentro Alabo y alabo en este momento Con bandero y danza y con instrumento Como el río llego viva Que salta de arriba y que llego adentro Alabo y alabo en este momento Con bandero y danza y con instrumento Por eso confío en Cristo mi rey Por eso confío en Cristo mi rey Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Que estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Que estás sentado en medio de querubines Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Llego a Jesucristo Santo, santo tú eres Dentro de mi ser Llego a Jesucristo Santo, santo tú eres Dentro de mi ser Por eso confío en Cristo mi rey Por eso confío en Cristo mi rey Como el río llego viva Que salta de arriba y que llego adentro Alabo y alabo en este momento Con cantero y danza y con instrumento Como el río llego viva Que salta de arriba y que llego adentro Alabo y alabo en este momento Con cantero y danza y con instrumento Por eso confío en Cristo mi rey Por eso confío en Cristo mi rey Llorando irán los que llevan La presuncísima semilla Llorando irán los que llevan La presuncísima semilla Más con regocivo volverán Llorando irán los que llevan Llorando irán los que llevan Más con regocivo volverán Llorando irán los que llevan los que llevan Los campos están blancos Y los mobreros pocos Los campos están blancos Y los mobreros pocos Aleluya, aleluya Envíame a mí Aleluya, aleluya Envíame a mí Yo sé que hay un Dios en los cielos Que el mirando está Yo sé que hay un Dios en los cielos Que el mirando está En las pruebas y en las luchas Yo sé que me ayudará En las pruebas y en las luchas Yo sé que me ayudará Llorando irán los que llevan La preciosísima semilla Llorando irán los que llevan La preciosísima semilla Más con regocivo volverán Llorando irán los que llevan Llorando irán los que llevan Los campos están blancos Y los mobreros pocos Los campos están blancos Y los mobreros pocos Aleluya, aleluya Envíame a mí, aleluya, aleluya, envíame a mí Yo sé que hay un Dios en los cielos, que mirando está Yo sé que hay un Dios en los cielos, que mirando está En las pruebas y en las luchas, yo sé que me ayudará En las pruebas y en las luchas, yo sé que me ayudará Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Tu gloria llena a la tierra, tu gloria llena a mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Tu gloria llena a la tierra, tu gloria llena a la tierra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la gloria de Dios! Aleluya, estamos en esto que se llama el viento sopla Alabado sea su nombre Tuvimos un problemita, gloria de Dios, aleluya Ahí con el teléfono, el Facebook El hermano no va a poder en este momento mandar ningún mensaje Gloria de Dios no va a poder compartirlo porque tuvimos que hacer un cambio de medio de urgencia Así que, pero bueno, igual estamos aquí Sí, sí, cambiamos el teléfono por eso Entonces ahora la gente que está ahí no le pudo responder Pero lo hice para que el programa se grabe completo Entonces después poder verlo completo por YouTube Amén, gloria de Dios, que Dios nos bendiga, amén en esta noche Amén Sigamos esto, gloria de Dios, que está lindo, aleluya Dice la palabra de Dios No es injurioso ¿Qué es no es injurioso? El amor No busca lo suyo ¿Qué es lo que no busca lo suyo? El amor No se irrita ¿Qué es lo que no se irrita? El hombre, la mujer No, el amor No piensa en el mal Amén No guarda rencor No guarda rencor No guarda, vete Mirá lo que me hizo Aleluya, claro Mañana te pago con la misma moneda Sí No, no, no El amor es otra cosa Es olvidarme Olvidarme Pero eso es cuando estamos en un continuo oración Cuando nos podemos enojar Sí Nos podemos enojar Un día nos podemos enojar Pero un ratito No todo el tiempo No totalmente irritante No cada vez que te veo te irrito No cada vez que le veo al hermano Oscar Ahora viene el hermano Facundo ¡Ah, la Facundita! ¿Cómo andá? Y cuando me lo veo a Oscar No es así Claro Amén Porque eso no ¿Qué clase de amor estamos mostrando? Amén A veces necesitamos, gloria de Dios De entender esa palabra, ¿no? Para que ver que no Que no ser No busca lo suyo No busca lo suyo Siempre tratar de ayudar al otro Para que sea bendecido Para que sea bendecido Para que, ¿cómo era? Para que salga beneficiado Para que salga beneficiado Y no, y no Tratar de, bueno, así Al hermano Oscar lo quiero Porque me trae pancito No, no es por eso No, no es por eso Tiene que ser por otra cosa Así es Por el amor de Dios Claro Amén Tengo que amarle al hermano Al hermano que está Al hermano Facundo Yo tengo que amarle Lo mismo que me trae Amén Que damos al hermano Oscar Al hermano Aquel que nos quiere Al hijo lo tengo que amarle De la misma forma Que le damos al hermano Facundo Así es Y así sucesivamente Yo tengo que amarle De la misma manera siempre Que el Señor nos ayude, ¿no? A tener esa mirada Esa Esa mirada O sea, los hombres Tenemos que tratar con todos Digamos, no a todos vamos a agradar No, 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 más vale Y no a todos Y no todas veces Podemos hacer esto, aleluya De no irritarnos De no buscar lo suyo Claro Amén Siempre Porque ya venimos con esa maldad En el corazón Sí, sí Amén Venimos con esa convulpicencia Bueno, así le voy a ayudar Total, este me va a ayudar Claro Porque eso viene ya Incorporado en la mente Incorporado en la mente del hombre Aleluya ¿Por qué yo te ayudo vos? Porque yo sé que mañana Me va a Che, mirá que necesito Y vos sé que me vas a responder Claro Ah, no, no ¿A quién le voy a ayudar? Si, mirá, no tiene Claro No, tenemos Qué mejor ayuda esa, ¿no? Amén, claro Qué mejor amor esa Sin esperar Sin esperar Ese es el amor Ese es el amor Ese es el amor Porque Dios Cuando mandó a su hijo A morir en la cruz del Calvario Por cada una de nuestras vidas Hizo eso Así es Sin esperar que nosotros Le íbamos a matar Claro Siguiéndolo a él todo el tiempo Todo el tiempo Él mandó a morir A la cruz del Calvario A su hijo Por los que creen Por los que no creen Por los pecadores Por los pecadores Por todo Por todos Así que amigo Amiga que me está escuchando Joven, jovencita Hombre mayor Mujer Aleluya Que me está escuchando En esta noche Quiero que vos Interprete esta palabra Que él vino Aleluya Su amor Abarcó todo El universo No solamente a mí Que soy el pastor No solamente al hermano Oscar Aleluya No solamente al hermano Al que está dirigiendo Los controles Del otro lado Amén No, no, no Todo el mundo Él vino a amar a todo Aleluya Su amor Dice que no es No se irrita Aleluya Bendito sea el Señor Porque así como yo te cuento Gloria Dios que Yo veo muchas veces Por más que sea el pastor De la iglesia Por ahí le fallo al Señor Por ahí le miento al Señor Por ahí Le desobedezco al Señor Aleluya Cuanto más vos Aleluya Que no conoces al Señor Está en desobediencia Aleluya Que te pedimos para que te arrepienta Para que llegara al camino del Señor Cuanto más Aleluya Él también Él está esperando algo de ti Amén Para que vos Te puedas acercar Aleluya Y decir Yo no busco Aleluya Dice Si vas a creer Si no vas a creer Igual yo te voy a amar Aleluya Amén Porque eso hizo el Señor Amén Amén Lo hizo para todos Y para que cada uno Tengamos la oportunidad Amén Que si tenés plata Si sos súper conocido No importa quien seas En algún momento Tu vida se va a acabar Como la flor del campo Y eso va a volver a la tierra Todos Todos tenemos Vamos a proceder A esa misma Esa misma secuencia Siempre volvemos a la tierra Por eso Nuestro espíritu Cuerpo, espíritu y alma Nuestro cuerpo Necesita Yo he venido para que tengan vida Y vida eterna Aleluya Jesucristo vino a darnos vida eterna Para que nosotros podamos También en esta tierra De ver lo que Él quiere Que nosotros vivamos Vivir para Él Para que nosotros Podamos ser felices Como estábamos hablando La verdadera felicidad Está en Cristo Jesús No hay otra felicidad Mayor que esta Poder sentir paz En el corazón Paz en el medio De la tormenta Usted ¿Cómo puede ser Que en el medio De tantos líos Puedas tener paz? Los cristianos Tenemos paz En nuestro corazón ¿Sabe por qué? Porque estamos seguros En quien hemos creído Amén Sabemos que En cualquier momento Dios cambia Revierte toda situación Y obra Con poder En cada una De nuestras vidas En las enfermedades En las tristezas En las amarguras No porque somos cristianos No vamos A nosotros somos inmunes No De ninguna manera Nosotros también Pero con la diferencia De saber De que esto es pasajero Esto se va a terminar En algún momento Se va a terminar Nada nos puede separar Del amor de Dios Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús En eso creemos Creemos en la vida eterna Creemos que hay una vida Después de esta Aleluya Entonces Y por consecuencia Queremos vivir Lo que Él nos enseñó Lo que nos enseñó Jesús Jesús nos enseñó Dice Ahora vayan Y hagan ustedes lo mismo Y sean así Mis discípulos Un servidor más Alguien que te está hablando Alguien que te está queriendo Comunicar el Evangelio La buena noticia De salvación Porque Dios no quiere Que vos te pierdas En esta noche Dios no quiere Que vos te pierdas Amada audiencia Sino que vos puedas Proceder A darle tu corazón A Dios A rendirle tu corazón Ese corazón sucio Este corazón Que engañoso Que más que todas las cosas Yo le entrego Este corazón Mi corazón A Dios Para que Él entre Y tome el control Amén Y Él me va a enseñar Cosas nuevas y ocultas Que tú no conoces Aleluya Que es bueno Que es bueno ¿no? Si Es bueno Es bueno porque Él quiere En su amor Que nosotros Conozcamos Los misterios Que hay Para cada una Del ser humano Amén Amén Para que Él A través de su palabra Nos enseñe Y nos muestre Amén En la conectividad Aleluya Porque si yo estoy conectado Con vos Todo el día Con el celular Con este aparatito Yo estoy Con el celular Entonces estoy Comunicado Comunicado Amén Che mirá Valentín No me sale tal cosa Sí pero ponelo Un poquito más de harina Y vos me decís ¿Cómo hago para la electricidad? Amén Y fíjate Señor Tiene corriente Por ese cable azul Por el otro negro Y O sea Cada uno En esa conectividad El Señor Te enseña Nos enseña Amén O sea Te estoy hablando Secularmente Secularmente De cada uno De su oficio Claro En cambio En el oficio de Dios Si nos comunicamos Con él Él va a mostrarnos La gracia Porque la gracia Es la bendición De Dios Aleluya No merecida Para el ser humano Así es Aleluya Viene y te hace Una cosa buena Que vos ves Que se está preocupando Que nos falta el colegio Que está haciendo esto Que todas las cosas Que está haciendo Lo está haciendo bien Para su prosperidad Para su anhelo Para que Él pueda crecer Amén Entonces Uno se siente como ¡Wow! ¡Qué bueno! Y así es Dios Debía mostrar más todavía Claro Amén Debía seguir mostrando Querés aprender en esto Yo te voy a enseñar Claro Aleluya Amén Por eso a veces nosotros Cuando oramos a los chicos En la iglesia Le decimos Gloria a Dios Aleluya Que el Señor No nos puso por cola No nos puso por cabeza Amén Porque queremos que Que sean bendecidos Amén Amén Porque Siempre en la escuela Gloria Si yo cristiano Ah Que voy Evangélico acá Todas esas cosas Son atormentados Son atormentados Hasta en el trabajo A veces somos atormentados Sí Te imaginas Aleluya Entonces Todas esas cosas Aleluya Si nosotros le enseñamos No El Señor Te va a bendecir El Señor Si vos le buscas a Él Él Va a hallar gracia Tenemos que lograr De 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 hacer esto ¿No? De poder buscar El punto de contacto Que la persona Encuentre El punto de contacto Con el Señor Amén Ese punto de contacto Donde nunca Más se va a olvidar Amén ¿No? Entonces eso va a ser Que arraigado Que arraigado con Él Con Él Amén Y eso Esa es una buena Es una buena lección Aleluya Oscar Para poder buscar La colonia con Dios Así es Y es a través del Espíritu Santo de Dios Amén A través de la oración A través de la lectura A través de la búsqueda Claro Entonces uno busca Busca Y se va llenando Se va palpando De repente Voy a decir Capaz que no te lees No sabés Del Génesis Al Apocalipsis Corrido Pero te conocés Los pasajes Te conocés La palabra Sabés que Quiero que Estás haciendo bien Capaz que vas a meter La pata Y vas Y te dice No, no haga tal cosa O hacerlo aquello Fíjate allá Andalo otro Aleluya Porque Él nos indica Amén Y la única manera Gloria a Dios De cómo Cómo buscar a Dios Aleluya Es orando al Señor Orando Buscando a Él Buscando a Él Buscar primeramente El reino de Dios Bendito sea el nombre del Señor A mí me Me impactó mucho Una persona Que Un teólogo Un maestro Muy importante Reconocido Amén Que estaba terminando Su carrera Así que Era muy importante Escucharlo Yo Digamos Presté mucha atención Porque Me 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 interesó Porque tenía una carrera Muy Muy grande Muy Con muchas Mucha trayectoria Y estaba terminando Se estaba jubilando Ya Dejaba La El ministerio Y El ministerio Y Se iba a dedicar A la familia Entonces Este profesor Decía Dice He leído La palabra La he estudiado De tapa a tapa Y Y Llegué a una Conclusión La conclusión Para poder Llegar a decirle Que Dios es amor ¿No? Y Ver en cada Versículo En cada capítulo El comportamiento Del hombre Y la misericordia Y el amor De Dios Hacia la vida De la gente Entonces Depende De Desde que Es perspectiva Nosotros Leamos la palabra De Dios Y podemos ver Cómo se presenta Dios Y cómo El hombre El pueblo De Israel Se comporta Ante Dios Se aparta Se va Se desvía Hace Dioses paganos Y nosotros También Muchas veces Dejamos de orar Dejamos de diezmar Dejamos de hacer La voluntad de Dios Y después Queremos Y decimos Ser el pueblo De Dios Cuando Cuando Estas cosas No están en nosotros Entonces Creemos decir Si Lo castigamos Al ministerio No le damos diezmo Porque Dios no necesita Tu diezmo Dios no necesita Tu Tu dinero Dios lo que necesita Es tu obediencia Y A veces Faltamos Y lo voy a poner Penitencia Y me voy Y hago berrinche Y hago cosas ¿No? Y El mayor perjudicado Somos nosotros Somos nosotros Que perdemos Esa bendición De poder Servir Y de poder Estar En el cuerpo De Cristo Que Eso nos produce Vida Nos produce Vida En nosotros Entonces Quería Compartir esto ¿No? Que realmente A mi Me Yokeó Mucho Y me Me hizo Tanto bien Poder ver A estos hombres Siervos De Dios Que han Caminado Que han Son Misioneros Que han Estado En todas Partes Del mundo Y que Después En terminar De Su carrera Poder Explicarles Esto El amor De Dios El amor De que Dios manifiesta Su amor Su misericordia y el comportamiento de nosotros. Así que usted, hermano, hermana, usted que está escuchando, creer que usted no va a la iglesia a castigar al pastor o castiga a la iglesia, nos castigamos a nosotros mismos. La desobediencia produce muerte, produce en nosotros tristeza, nos contristamos el espíritu. Y usted podrá decirme, sí, yo conozco todo y nadie me tiene que decir, no, es verdad, yo no tengo que decirle. Pero si vamos a la palabra, la palabra nos une. El amor de Dios tiene que unir y tiene que saber que usted ha hecho votos del Señor. Cuando nos bautizamos, le dijimos a nuestros hermanos, pertenecemos, nos debemos unos al otro y no podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, estar juntos y en armonía para que Dios envíe bendición y vida eterna. No podemos estar discutiendo, peleando y después a veces pequeñeces. Porque cuando nosotros estamos discutiendo por pequeñeces y estamos viendo la paja del ojo ajeno de mi hermano, de mi hermana, que vino vestido, que no vino vestido, que se peinó, que no se peinó, que me miró, que no me miró, que si perdemos tiempo en eso, no estamos viendo lo que no busca lo suyo. No estamos mirando al hermano o a la persona que se está verdaderamente perdiendo. No cambiemos nuestra mirada. Usted que me está escuchando, el primer perjudicado no es el Señor. El Señor lo ha llamado para que tome bendiciones. Usted lo ha llamado, Dios lo ha llamado, y es para que usted pueda recibir esa vida, vida eterna. No lo llamó ningún pastor, lo llamó el Señor. Y pertenece al cuerpo. Entonces, en este, desponga su actitud. Yo no sé para quién es esto, pero desponga su actitud. No le conviene. Pablo dice, todo me lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Salga de esa situación, obedezca al Señor, y aunque su diezmo sea diez millones de pesos, no le importa al Señor. Ese dinero no le importa. Lo que Dios mira es el corazón. Dios mira tu corazón, no tu dinero. No nos interesa el dinero que usted puede llegar a poner un día. Alguien me había, en mis comienzos me dijeron, me hablaban del diezmo y la ofrenda, y me ponía re loco. Y me decía, si vos me lo vas a dar así, yo no lo quiero. Ni siquiera se te ocurra llegar al alfolís. Porque Dios no bendice eso. Lo que Dios bendice es tu corazón. Desde el momento que entendí esas cosas, y puse a Dios en primer lugar en mi vida, nunca dejé de hacer lo que Dios pedía de nosotros, y Dios no nos ha dejado faltar. Nunca nos ha faltado. Pero es porque nosotros estamos obedeciendo en esa área, ¿no? Así que usted y yo, como el pueblo de Israel, muchas veces decimos, pero qué pueblo desobediente, que no le creyó a Dios, que se fue a otros dioses baales, y que hicieron esto. Pero también dentro de la iglesia, en proverbio dice, seis cosas aborrece Jehová, más siete aborrece su alma. La boca mentirosa, aquellos que dividen a los hermanos. Esas cosas son lo que, la mano derramadora de sangre, de acusar al hermano. Esas cosas son lo que a Dios no le agrada. Entonces, si usted comienza a ver lo que dice la Escritura, y va y discutimos, y vemos que no nos podemos poner de acuerdo, entonces busquemos el acuerdo, en el amor, en el amor. En el amor de Dios hace que, quizás, yo no sé por qué estoy hablando esto, pero es porque Dios ha puesto esto en mi boca para que nosotros podamos entender que muchas personas que ya conocieron el Evangelio, se están haciendo daño a nosotros mismos. Si no, realmente busque una iglesia donde congregarse, restaurese, busque al Señor, fortalezcase, y tiene que volver a su lugar donde salió, y tiene que pedir perdón. Amén, gloria. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y ahí es donde el diablo no tiene autoridad. Ahí es donde el diablo perdió su finalidad. Porque el enemigo viene para matar, hurtar y destruir la iglesia. La iglesia de Jesucristo. Que nosotros no seamos parte de eso. Amén, gloria. Dios nos llamó a estar en esto, en el amor. Amén. Dios nos llamó a estar juntos. Amén. Sí, amén. Eso es lo que el Señor nos lleva. Amén. De poder, en su amor y su misericordia, estar unidos, juntos, amén, buscando levantar en alto la palabra de Dios, amén, en alto, su nombre, amén, antes que cualquiera de nosotros. Amén. Porque Él, aleluya, dice en su palabra que Él no se jacta, gloria de Dios, en las cosas evanas de este mundo. Amén. Amén. En cambio, el hombre y la mujer siempre quiero ser más, aleluya, para lograr algo más. Amén. Pero he visto, pastor, yo que muchas personas empresarias vi extorsionar a los pastores. Amén. Vi extorsionar, vi banqueros, hombres que no era de 10 pesos el diezmo. Y como yo no puedo callarme la boca, claro, muchas personas piensan que porque tienen autoridad en el diezmo, van a dirigir la iglesia o van a hacer lo que creen correcto. Pero lo correcto es traer los diezmos, los forís a la iglesia. Vos no podés dirigir la iglesia, saber qué va a hacer con tu plata. Amén. La iglesia, sino traerlo a la iglesia y el Señor obrará porque tu obediencia. Claro, la obediencia. En tu obediencia, vos no podés decir, ¿qué van a hacer con mi plata? Porque, viste, cuando son diez pesos, cuando sean mil pesos no pasa nada. Pero cuando son cien, cuando son doscientos, ¿qué van a hacer con mi plata? Ahí está el problema. Y creemos que dirigimos la iglesia, ¿no? De ninguna manera. No, gloria de Dios. Usted lleva esos cien mil, doscientos mil a la alfolí y Dios se va a encargar de utilizar al siervo para que lo dirija bien. Y si lo dirige mal, que se va a arreglar, es el Señor con él. Amén. Gloria de Dios. Esa es la forma que yo aprendí. No sé si está mal. Yo creo que es la verdad. Amén. Porque cuando usamos mal el dinero de Dios, se ven las cosas que pasan. Así es. No adelantar, no tener frutos, no tener nada de eso. Porque yo, gloria de Dios, siempre digo, estoy siempre agradecido con la iglesia. Gracias, gloria de Dios, por los diemos, por las ofrendas. Porque en tan poco tiempo las cosas que estamos haciendo. Así es. Las cosas que estamos haciendo. Ya tengo esto ahora con los últimos que tenía, gloria de Dios. Y compramos todo el techo para la parte de arriba. Gloria a Dios. Así que fíjese, hermano, cómo el Señor nos bendice. Tuvimos que comprar porque cada vez se pone más caro. Más caro. Así que entonces digo, bueno, vamos a comprarlo y eso no se va a funcionar. Amén. Así que bueno. ¿Cómo no? No, aleluya. Y eso es el amor a Dios. Es ese el amor a Dios. Yo a veces guerreo, digo, cuando me dicen, necesito tanto para tal cosa. Y no, yo estoy pensando en otra cosa. No estoy pensando en lo que vos necesitás. Aleluya. Así necesita. Y a veces, incluso a veces con tu esposa, y me dicen, no, necesito para los precios. No, qué precios. Vos te vas a trabajar. Vos te vas a trabajar. Claro, escúchame, la iglesia es la iglesia. Yo en esa parte, claro, Dios mezquino tanto y cuido que ha sentado. Y a los hermanos, cuando estábamos construyendo el IVA, le he enderezado el clavo. Pero para todo, compramos un kilo de clavo. Claro. ¿Sabés cuánto le costó a la viuda el kilo de clavo? Claro. Amén. Entonces no podemos estar derrochando. Derrochando, claro. Un poquito de arena, cuatro o cinco piedras. Aleluya. Ya que forma un balde. Y sí. Amén. Así que, bueno, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y eso nos bendice, amén. En esto que todavía, aleluya, nos falta un montón de cosas. Amén. Que no pudimos llegar. Mirá, llegamos al capítulo, al verso cinco, aleluya. Y todavía tenemos el seis hasta el trece, gloria de Dios, para el otro fin de... El otro sábado vamos a desglosar del amor de Dios, ¿no? Del amor de Dios. Del amor de Dios. Y que en todas, en todas, de tapa a tapa, si nosotros vemos, vemos la preeminencia, el amor de Dios sobre la vida del ser humano. Y en esta noche, que usted pueda saber que hay cosas que no van a cambiar en nuestra vida si nosotros realmente no nos arrepentimos. Amén. Si realmente usted quiere ver buenos días, es el tiempo de dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. No delante de los hombres, sino delante de Dios. Comenzar, el que robe, no robe más. El que deje de hacer, el que anda en chumberío, deje de hacer esas cosas. Aleluya. Que comience a orar y buscar del Señor realmente. Amén. En esta noche, nosotros, amada audiencia, nosotros te invitamos. Jesús dijo, y aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Aleluya. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré a él con él y él conmigo. Amén. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros los pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a esta tierra, anduvo en esta tierra. Aleluya. Es igual que nosotros. Y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Para qué? Y él sufrió, sufrió en la cruz del Calvario y se llevó todos nuestros pecados. Amén. Porque nuestro corazón es malo, nuestra concupiscencia, no teníamos salvación. Pero hoy ha llegado la salvación por estos medios. Dios te quiere salvar, Dios te quiere restaurar, Dios tiene la sanidad para tu vida, Dios tiene el poder de quitarte esa culpa, el pecado. Dios tiene la capacidad de sacarte ese vicio. Dios tiene la capacidad de sacarte de ahí, de ese lugar de depresión, de tristeza, de amargura. Dios puede, pero dice, yo estoy a la puerta, Dios quiere sacarte de esa desilusión, Dios quiere sacarte de esos fracasos que quizás todas las cosas que emprendiste no te han salido. Y sin embargo, Dios dice, yo tengo un plan y un plan diferente para ti, déjame entrar en tu vida para que todas las cosas comiencen a funcionar y a ordenar conforme a la voluntad de Dios. Pero lo tenés que dejar, déjame entrar, déjame entrar en tu hogar, déjame entrar en tu corazón y deja que por medio de su palabra, Él te ordene tu vida. ¿Qué te parece, amigo o amiga, usted que me está escuchando? Hace conmigo esta oración. Haga conmigo esta oración para que usted realmente pueda reconocerse que somos pecadores. Amén. La mujer dice que todos pecamos. Aleluya. Usted puede hacer esta oración. Amado Jesús, en esta hora, yo me arrepiento de todos mis pecados. De todos mis pecados. Y en esta hora, yo te quiero recibir como mi único y suficiente Salvador. Como mi único y suficiente Salvador. Anótame, Señor. Anótame, Señor. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y si realmente vos hiciste esa oración, amigo o amiga, el pastor ahora va a orar sobre esta oración para que realmente vos puedas recibir de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si estás enfermo, si vos crees, vas a ser sano. Amén. Si vos estás realmente adicto o podés realmente en esta noche ser libre o por medio de, estás escuchando por YouTube, en un momento se te dio este canal, es porque Dios ha preparado este momento. Amén. El reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Comenzá a vivir de nuevo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor Padre de Dios del Cielo. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Dios mío, bendice cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice los corazones que van a estar escuchando esta emisora. Señor amado, derrama tu bendición. Bendice, Señor amado. Oh, Señor, toda enfermedad, todo problema, toda dificultad. Dios mío, que hay en la vida y en los corazones de las personas. Dios mío, te pedimos, Dios mío, oración por nuestra hermana Alejandra Larrea. Dios de la gloria, que el Espíritu Santo de Dios esté mostrando sus vidas, sus corazones. Dios mío, le pedimos, Señor amado, por la operación de Tito, que él se siga reponiendo, Señor. Que la gloria de Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas, Señor. Y llene los corazones, Padre. Mira, Señor, aquel que está desahuciado, Dios mío. Aquel que los médicos le dijeron, tené esto, aleluya. Ya no hay esperanza. Déjame decirte que en esta hora, Señor, el que tiene la última palabra es el Señor Jesucristo. Aleluya, que te dice, todavía hay una parte, aleluya, que tú no conoces, aleluya. Y es la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que es el dueño y Señor, aleluya. Porque Él dice que se llevó todas nuestras rebeliones, se llevó todas nuestras enfermedades en esa cruz. Yo ato y reprendo del Espíritu, Dios mío, aleluya, que se levanta contra los pueblos, contra las naciones, Dios mío. Contra los habitantes, con los hombres, con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, Señor amado, de este país, de esta ciudad, Dios mío. Señor, ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, levantamos bandera de victoria, Dios mío. Sabiendo que tú vas a derramar tu poder y tu gloria, Señor, hasta donde llegue, Dios mío. Oh, Señor amado, estas ondas radiales, Dios mío, tú vas a bendecir a tu pueblo, Dios de la gloria. Oh, Señor, y a todo aquel que ha hecho la oración de fe, aquellos que han necesitado, Dios mío. Yo te pido que en esta hora, tú rompas las cadenas, Dios mío, y los llenes de bendición para la gloria de tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y adoramos tu nombre, Dios mío, y glorificamos tu poder en esta hora, Padre Santo, para llenarnos de tu gracia. Amén y amén. Que Dios te bendiga, gloria de Dios, con este programa. Aleluya, el viento sopla. Nos estaremos viendo el próximo sábado, si Dios quiere. Aleluya. Y con lo mismo sábado antes de siempre. Aleluya, hermanos, cara acá. Aleluya, el pastor Valentín, quien le habla. Aleluya, vamos a ver si podemos traer la fe el sábado de la vida. Si no, dejamos que venga con su esposa. Oh, lo dejamos que venga con su esposa. Sí, lo tomamos un día franco. Amén, amén. Sí, sí, porque estuvieron muy buenos. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Que sigan. Amén, que sigan trabajando para el Señor. Amén, amén. Buen siervo del Señor. Aleluya, que Dios le bendiga. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Así que damos gracias a Dios, que Dios lo llene y lo colme de bendición a nuestro hermano Facundo. Aleluya, lo esperamos. Estamos orando para que Él pueda integrarse de vuelta a la iglesia. Aleluya. Amén. Amén, lo tenemos medio retrasado ahí. Sí, sí, sí. Amén, pero ya va a venir. Sí, sí, sí. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a proclamar de que es así. Dios le bendiga. Amén. Amén. Amén.